Música Con una lanza en la mano y un garrocho encabullado, yo soy más bravo que en todo, maíz se beben a un Con una lanza en la mano y un garrocho encabullado, yo soy más bravo que en todo, maíz se beben a un Lelo, 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 lelo lelo, 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 lelo El maestro que me enseñó, me enseñó bien enseñó, me diga que no cantarás con ningún arbre pelado. El maestro que me enseñó, me enséñó bien enseñó, me diga que no cantarás con ningún arbre pelado. Yo soy una mujer que canta, cuando que me deja ganas Yo tengo palabra completa y tengo yo la romana Yo soy una mujer que canta, cuando que me deja ganas Yo tengo palabra completa y tengo yo la romana Lelolay, 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 el sabor es tan sobroso Lelolay, 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 el sabor es tan sobroso Camina pues También me de mi mamá Que no huele a no mora Una muchacha le voy de medio lado También me de mi mamá Que no huele a no mora Una muchacha le voy de medio lado Lelolay, 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 lelolay También me de mi mamá Que no huele a no mora Que no huele a no mora Una muchacha le voy de medio lado Lelolay, 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 lelolay Lelolay, 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 lelolay El maestro que me enseñó Me enseñó, me enseñó, me enseñó Me diga que no cantaré con ningún rebate de lado El maestro que me enseñó Me enseñó, me enseñó Me diga que no cantare con ninguna reveterado Lelolai, 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 lelolai El tambor me encanta bronzo Lelolai, 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 lelolai El tambor me encanta bronzo Yo chalvin chararizo Y bebe charariza para cuando se me ofreca saber si me va Yo chalvin chararizo Y bebe charariza para cuando se me ofreca saber si me va Lelolai, 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 lelolai El tambor me encanta bronzo Lelolai, 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 lelolai El tambor me encanta bronzo A mi me llaman guasin En toda parte y lugar Donde quieres que yo pase agua y la tierra nemblar A mi me llaman guasin En toda parte y lugar Donde quieres que yo pase agua y la tierra nemblar Lelolai, 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 lelolai El tambor me encanta bronzo Lelolai, 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 lelolai Lelolai, 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 l Can't believe I went off my taxes Zik, 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 zik Zik, zik, zik Zik, zik, zik Zik, zik Zik, 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 zik Zik, 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 zik Zik, zik, zik El ángel es tarde de una calle La locaza pa' el cobayo, la locaza pa' el cobayo Mira que la niña caña ya La locaza pa' el cobayo, la locaza pa' el cobayo Ella me encanta el gome, los huevos ya se acarre Los malos no se confonen, que los huevos ya se acarre el amor Y los malos no se confonen Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Toca para mí con música dulce Música dulce porque yo voy a cantar Voy a cantar del nacimiento del Hijo de María Voy a cantar con el coro celestial Toca para mí, toca música sabrosa Música sabrosa porque yo voy a cantar Voy a cantar del nacimiento del Hijo de María Voy a cantar con el coro celestial Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Ay que lindo Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Ay que dulce Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula San José y la Virgen María Fueron caminando en la noche buena Ella estaba en un burro montada Y andándole acompañaba Y en Belén de Buda En silencio completo Entre burros, entre vacas Ahí Cristo nació Pobre y miserable Como tú y como yo Nació Dios pura rosa Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Ay que lindo Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Ah, tres palomas blancas se fueron volando Traiendo un mensaje especial Un mensaje del nacimiento del Hijo de María Y cantando con el coro celestial Ah, tres palomas blancas se fueron volando Traiendo un mensaje especial Un mensaje del nacimiento del Hijo de María Y tocando con el coro celestial Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Cantemos de Cristo, de Diego y María Que nació en la nebula Cantemos un coro, dulce y sobrazo Cantemos un coro celestial Cantemos de Cristo, de Diego y María Cantemos un coro, dulce y sobrazo Que nació en el nebula Y en este momento y aquí en este lugar Vámonos todos, vamos a celebrar Cantemos la gloria, osana y aleluya Está nacido el Hijo de María Y en este momento y en este lugar Vámonos todos, vamos a celebrar Cantemos la gloria, osana y aleluya Está nacido el Hijo de María Cantemos un coro, dulce y sabroso Cantemos un coro celestial Cantemos el Cristo, el Hijo de María Que nació en Belén de Bulán Cantemos un coro, dulce y sabroso Cantemos un coro celestial Cantemos el Cristo, el Hijo de María Que nació en Belén de Bulán 800 años antes de la guerra Se esperó un día que el Dios nació Y vino Gabriel Y lo saludó a mi enviado El Franco de Legión Cuando María halló La saludación Ella la sentió en su corazón ¡Qué le hagan! ¡Qué le hagan! ¡Qué le hagan! ¡Qué le hagan! Ella lo sentió en su corazón porque no conozco a ningún varón Después del anuncio se vio claramente José y María estaba inocente Después del anuncio se vio claramente el padrón Gabriel Weizio pidió su nombre al trono ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor A la medianoche, ya lo ve el lucero, alumbro el camino al Dios verdadero A la medianoche, ya lo ve el lucero, alumbro el camino al Dios verdadero Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor La Virgen María se va a vender y nosotros todos vamos también La Virgen María se va a vender y nosotros todos vamos también Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Nosotros nos vamos de aquí pa' delante, tú llevas la vela, somos caminantes Nosotros nos vamos de aquí pa' delante, tú llevas la vela, somos caminantes Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor el camino canta, canta alegría por mi amor y el camino, el camino canta, canta alegría por mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.